También sabemos que todo tiene una fecha de caducidad y que ahorita hay que aprovechar. Esto no se va a repetir así nomás. ¿Ya estamos? Así es, ya estamos. Regresamos, volvemos, iniciamos, mejor dicho, Lado B. Soy Marley Pisani y vamos a tener una conversa súper, súper entretenida con una persona que viene del mundo de las tablas, de la televisión, de la radio, decirle a todos los medios un fuerte aplauso para Coni Chaparro. Gracias. ¿Qué tal, Coni? Bienvenida. Vamos a hablar de muchas cosas en esta cháchara, como le digo, Clara. Claro que sí. Contenta, contenta de estar aquí. Bueno, una época bastante movida de mi vida, con mucho trabajo por suerte, así que agradecida y feliz. Y hablando ahorita de lo que estás haciendo, estás con una obra de teatro y estás con Sergio. Sí. O sea, que estás con Sergio 24-7. Ya no nos soportamos más. Y ahí viene ahorita la primera pregunta. ¿Qué tan difícil es trabajar con tu pareja? Porque bueno, ya de por sí con Sergio tienen varios proyectos juntos, la obra y verse la casa, la obra y todo lo demás. ¿Cómo es? Bueno, esa pregunta me la han hecho mucho y en verdad no es difícil. No es difícil. ¿Por qué? Sí, te voy a decir por qué. Porque él y yo, a pesar que obviamente somos pareja y nos queremos mucho, es la primera vez que compartimos tablas juntos. O sea, no es que él y yo tengamos muchos proyectos. Podría parecer quizás a lo largo del tiempo, pero en verdad yo solo he hecho con él una obra de teatro hace 16 años. Ahí fue donde lo conociste. Donde nos conociste. Ha sido como una especie de aniversario o algo así. Exacto. Pero lo lindo es que esto es una historia de amor. Es una historia apasionada, es una historia súper romántica. Trata de dos personas que se aman, porque no puedo decir una pareja, dos personas que se aman y se encuentran una vez al año. Entonces la obra es muy chévere, muy bonita. Y más bien yo sentía que tenía que hacer una obra con Sergio, porque siendo los dos actores era muy loco que nunca habíamos hecho una obra juntos y en este caso en un teatro importante, bonito y de protagónico los dos, ¿no? Entonces es especial. ¿En algún momento recordaste cómo fue cuando lo conociste a Sergio? ¿Te transportaste así como algunos años atrás? Sí, claro, claro, ¿no? Pero sí, pues yo estaba bien, chivola. Él ya estaba grande, pero yo estaba bien, chivola. ¿Cuántos años se llevan con Sergio? Nos llevamos 16 años. 16 años. Compartíamos coberinos, sí, es verdad. Pero esta vez nos agarra de otra manera, ¿no? Yo más madura. Creo que las cosas pasan en el momento preciso y esta obra ha llegado en este momento, porque realmente es una obra complicada de hacer, llena de matices, bonita. Es un texto muy clásico que pasa desde 1960 a 1980. Entonces, realmente requiere un temple que quizás hace muchos años no lo podría haber hecho y siento que ahora es como, llegó en el momento. Que ya está más logrado. Claro, en un momento que ya estoy más grande, ya estoy más cojadita, podríamos decir, con más experiencia para poder enfrentar esta obra que, de alguna manera, mi personaje lleva más la historia y mi personaje es el que tiene más cambios, ¿no? Empiezo de una manera y acabo de otra y hay cinco cambios. Es muy bonita la obra. Y hablando de la obra, son ustedes de... Los dos solos. Los dos de regresar a casa y hablar en qué cosas fallaron, qué cosas acertaron. O sea, porque es natural también, porque con tus compañeros lo haces, ¿no? Esa podría ser la parte más complicada en algunos momentos, ¿no? Oye, faltó... Además que Sergio tiene mucha experiencia, entonces obviamente yo lo escucho y aprovecho su experiencia y... Pero a veces sí me puedo... Ah, ya... Ya dejamos de hablar, relajo. Después me relajo y digo, ya, ya, dime, dime. No, ya no te digo nada. No, ya, dime, dime, dime. Ok, sí. Y sé que tiene razón y en verdad estoy aprendiendo un montón. Y sé que los ojos con los que él me mira son de ese amor bonito en el que tú realmente le dices algo a esta persona porque quieres que vaya lo máximo posible. Y eso no te pasa normalmente con un compañero de teatro porque un compañero está en lo suyo y tú estás en lo suyo y... Y aparte también como que respeto, ¿no? Claro. De no meterse un poco en la chamba de la otra persona. Exactamente. Eso es uno. Hay un respeto. No me va a estar dirigiendo el compañero. Es complicado. Y dos, este... Cada uno está en la suya. Pero aquí, Sergio está mirando todo y me está diciendo cosas que me van a sumar. Entonces, eso es bien paja. O sea, tú dices que hay sus pros y sus contras. Claro. ¿Y cuáles serían esos contras? Los contras es que no tenemos vida, ¿no? Que no tenemos mucha vida ya después de porque terminamos súper cansados y porque también hemos sacrificado un montón de cosas con mi hijo esta vez, ¿no? Que ya está grande y es bonito porque siento que él nos está apoyando un montón. Ha madurado un montón. Creo que en este proceso ha madurado a la fuerza porque en muchos aspectos logísticos de la casa que ha tenido que él ayudarnos, ¿no? Porque nosotros los dos nos teníamos que ir. Los dos ensayando. Los dos estamos llegando tarde, ¿no? Entonces, por ahí. Y en tu vida de pareja, ¿cómo sientes que es como la clave de mantener? Porque obviamente trabajar tanto y los dos están siempre en varios proyectos. Entonces, ¿cómo haces para encontrar esa dualidad entre el trabajo, las actividades y tu vida de pareja y de familia? Sí, es complicado, pero hay que buscarlo un montón. De hecho, ahorita estamos en un momento que sí es sacrificado porque obviamente estamos trabajando todo el tiempo. Y tú dices, ¿tú lo ves todo el tiempo? Sí, pero lo veo en momentos de chamba, ¿no? Nos falta el momento de relax. Pero, pero, también sabemos que todo tiene una fecha de caducidad y que ahorita hay que aprovechar. Esto no se va a repetir así nomás. Que nos llame una productora tan importante como Maqui Arana, un director tan lindo y bueno, o sea, tan bacán como David Carrillo. En un teatro tan grande, porque no hay teatros tan grandes. O sea, es un teatro marzano, es un teatro importante, bonito, para 500 butacas, imagínate, es un montón. Cinco veces por semana. Es un regalo, es un regalo que tenemos que aprovechar y que se acabe en un mes. Y de ahí, chao, que yo vuelva. Que aprovechen, aprovechen. Compre sus entradas en Teleticket, vengan a vernos. La gente sale muy agradecida, es bonita la obra. Porque te hace reír y llorar, entonces, por ahí va. Y hablando de proyectos y de tiempo y también una cosa que tú ya vienes compartiendo con las personas que te escuchan, que desde hace muchos años, que es tu faceta radial. ¿Cómo así llegaste a la radio? Igual que tú, Iba, que te... Igual que yo, que estaba también detrás del micrófono radial. Tú con la radio, obvio. Bueno, yo realmente llegué a la radio por una necesidad de buscar, así lo digo sinceramente, un trabajo que me ocupe menos tiempo que el de la actuación. Que yo estaba en la televisión y me ocupaba muchas horas, mucho feriado, mucho, mucho. Y además has estado en series televisivas que tenían capítulos diarios. Exacto. O sea, que eran súper demandantes. Entonces, cuando tuve a mi hijito, dije, no, yo tengo que hacer una... No, no puedo seguir una novela con esta crianza. O sea, cuando mi hijito era tan chiquito, dije, ¿qué podría hacer yo que no me ocupé tanto tiempo? ¿No? Si no recuerdan, Sergio tenía Radio Insomnio en América. Bueno, o sea, cierra América y crea este proyecto de radio web. Exacto. Y bueno, ese era una vez por semana, me asilaba con mis amigas, puro vacilón. Pero me encantó la radio, ¿no? Entonces, ahí entré como que el bichito. Y bueno, quise buscar por ahí. Y esas cosas que tú mueves tu energía por un lado y te llaman por otro porque así es la vida, ¿no? O sea, tú buscas algo por un lado y siempre hay que buscarlo y hasta que aparece y se apareció la oportunidad, ¿no? Y entonces fue perfecto porque eran tres horas contra doce que tú puedes hacerte una novela. Entonces, empecé con mi hijito de un año y medio y ahora mi hijo va a cumplir trece. Trece años y once ya en el mundo de la radio. ¿Y qué es lo que rescatas del mundo de la radio? Sobre todo con estos cuestionamientos de que ya no hay mucha gente que escucha radio, algunas cierran, otras pasan el tiempo. ¿Qué te quedas tú con la radio y con esa sintonía y esa cercanía que tienes diariamente? Bueno, lo más lindo de la radio es que la gente te aprende a conocer, de verdad. No soy un personaje como la actriz, ¿no? Creo que no hay ahí muchas caretas si no eres tú misma, ¿no? El día a día, ¿no? Hay una cercanía muy bonita, la gente te llega a conocer. Y la gente también como que te toma como parte de sus familias, amigas, su día a día, claro. Claro, te conoce. Yo creo que la radio tiene bastante credibilidad. Las personas que están ahí, ¿no? Llegan a tener una cercanía muy bonita con la gente. Es un medio tradicional que de todas maneras va a llegar a la gente. Si bien puede haber cambiado o mutado, eso no significa que no siga presente, ¿no? O sea, entonces yo creo que está ahí. Solo que va cambiando con el tiempo. Como se suman las redes sociales, que el videíto, que la transmisión, que el TikTok. Pero ahí estamos igual, ¿no? Y ahora con todo este revival de series famosas de hace algunos años, ¿has tenido alguna invitación? Por ahí unas cuantas charlas para volver a alguno de los proyectos en los que estuviste. En algún momento, pero no se ha dado realmente. Me han llamado por alguna novela, sí, no necesariamente una de esas. Pero justo estaba en la temporada de teatro. Entonces yo digo, de repente cuando termine, quién sabe, tenga algo en televisión, ¿no? O en cine, ¿no? Y hablando de teatro y todo lo demás, ¿cómo así es que nace esta pasión por la actuación? Bueno, tu familia también es medio como que bohemia y todo lo demás. Pero ¿cómo así te metes al mundo de la actuación? Tu papá ha sido músico. Sí, músico, exacto. Bueno, hace demasiados años yo estaba en el Targento Pimienta y estaba Gloria María Solari. Lugar emblemático de la música nacional. Sí, y bueno, estaba Gloria María Solari, que es directora de teatro infantil, teatro musical, y ella me invita. Ella era pareja de un músico que tocaba en el Targento. Connie, ¿no quieres actuar? Y yo ya tenía 12 años, ¿no? Y empecé en el teatro Canut, en obras infantiles, y estuve un año ahí. Después yo soy infantil y me encantó la actuación. Entonces desde ahí... ¿Y para tu familia hubo algún comentario de la actuación? ¿O se tomó de una manera muy natural del ambiente en el que se encontraban? O sea, me apoyaron mucho, pero yo realmente tuve la suerte, y ahora lo agradezco, que cuando yo era niña solo hice cosas que eran para niños. O sea, como que no que me tapas. Digamos que yo actuaba el fin de semana, pero no tuve que faltar al colegio, no tuve que perder mi cumpleaños. Yo eso lo agradezco porque tuve una vida, una infancia, como una niña normal, ¿no? Que eso me parece que es bonito, ¿no? Y a los 19 años ya es que yo entro a una novela ahí conocida, ¿no? Pero de chica tuve esta disciplina de actuar y todo esto, pero no era una chiquita conocida, ¿no? Y de ahí empieza ya el paso por la televisión, ¿no? La televisión. ¿En qué momentos comienzas a darte cuenta que comienzas a ser un personaje conocido, y sobre todo también porque siempre te han asociado como con el personaje sweet también, ¿no? Sí, sí, sí. Sergio me dice, si te conocieran. Me han engañado, me has estafado. No era así. No era así. Una muy buena actuación, ¿no? Sí. Pero bueno, me popularicé de la noche a la mañana con Así es la vida. De hecho, esa serie, la que me invitó Efraín Aguilar, ¿no? Que fue muy bonita. Bueno, empezamos en oficios un año y luego hicimos Así es la vida seis años. Un montón. ¿Y cómo fue para ti después también despegarte de este tipo de papeles? Porque muchas veces también te suelen encasillar, ¿no? Sí. Y pasa mucho con, sobre todo más, sinceramente, pasan más con las actrices que con los actores, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti esto también de demostrar que puedes hacer otro tipo de papeles? Bueno, realmente estudiando siempre en talleres de teatro con los maestros desde muy chica, con Roberto Ángeles, con Alberto Isola. Mi primer profesor fue Aristóteles Picho. Tapazo. Sí, a los 16 años. Entonces, siempre, siempre desde muy chica traté de estudiar para ir más allá, ¿no? Y es verdad, o sea, muchas veces iba a un taller y tenía un preconcepto mío que yo solo podía hacer de la dulce. Y de repente es una cosa rarísima y me sorprendiste, ¿no? Y yo no sé, digo, ¿por qué? Porque, claro, te encasillan, es cierto, en este tipo de papel, ¿no? Y te lo darán porque, bueno, va contigo, porque es más práctico, pero eso no significa que podamos hacer otras cosas, ¿no? Pero tuve la suerte de hacer algunos papeles un poco diferentes también en tele, de más al lado, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, ya eso depende de verdad de las oportunidades que se presentan. Y yo creo que en esta obra hago un trabajo que me gustaría que vean muchos porque siento que es algo diferente. Y hablando de la obra, cuéntanos ya como para ir a seguir cerrando la entrevista, se nos pasa el tiempo acá, el toque, oye, estas entrevistas están desfornadas, pero pasan al toque. Cuéntanos de qué día se está, cómo podemos parecer para ir a verla y todo sobre la obra. Mira ahí. ¿Dónde está? Aquí. Ahí está. Ya, bueno, los invito a todos que vengan al Teatro Marzano, estamos ya finalizando, bueno, este mes, y nos queda solo un mes, mayo, en el Teatro Marzano. Las entradas están en Teleticket y en Boletería del Teatro. Es una comedia romántica muy bonita en la que te vas a reír y de repente emocionar muchísimo, es muy apasionada, muy intensa. Y tiene muchos cambios y que se van marcando a través del tiempo también y de hechos históricos que han pasado entre 1960 y 1980. Y bueno, la protagonizo junto a Sergio Gagliani, mi esposo también. Mi esposo en la vida real y en la obra. No es mi esposo, pero sí, nos amamos mucho y la gente lo aplode mucho, se emociona porque es una obra que tiene mucha carne y estoy segura que les va a gustar. Se ha hecho con mucho esfuerzo, los vestuarios están increíbles de la época, las pelucas, los cambios, la escenografía es preciosa. Y el Teatro Marzano, si algunos chicos jóvenes no lo conocen, vengan porque está precioso y creo que es uno de los pocos teatros que perduran a través del tiempo. Y tienen que ir a verlo, tiene un museo además emblemático en todas las obras que ha hecho Osvaldo Catoni ahí, que en paz descanse. Y que es esa energía y esa luz de ese teatro, ¿no? Sí, me acabas de hablar justo del Marzano y Catoni y a mí a la cabeza automáticamente se me vino Ani, que fue una de las obras que vi de chica. Vale la pena ir porque en verdad, bueno, Maquiarán está siguiendo su legado de una manera increíble, está súper bonito el teatro y de verdad cuando vas te paseas por una galería que es como un museo ahí. Así que sigan viniendo al teatro y yo estoy muy agradecida porque viene gente de provincia, del extranjero peruanos que se hace un vueltita por el teatro. Y Coni, hablando ya de, un poquito ya de los proyectos, de lo que se viene, ¿qué es? Porque ustedes están, bueno, tú y Sergio son imparables, pero no queda otra. Cuéntanos qué es lo que se viene contigo, con el tema de la radio, futuras obras, porque también te vamos haciendo contenido en las redes. Sí, sí, sí. Bueno, este, por parte mío, de parte de Sergio ya les contará, ¿lo puedes invitar? Por supuesto, ya, acá, comprometelo de una vez a Sergio. Yo no sé por qué no vino conmigo, qué fresco. Bueno, ya, este, nada, definitivamente voy a seguir en Radio Corazón, se viene un cambio de imagen un poco con Radio Corazón, escúchenos, está modernizando bastante, está muy bonita. Este, probablemente haga otra obra de teatro el próximo año. Bueno, después de esta obra voy a acabar molida, así que vayan, voy a acabar así, espero irme de viaje. Este, y, y nada, sigo con mis contenidos obviamente en redes sociales, probablemente me puedan ver en televisión también, así que yo voy viendo el día a día. No es que tenga algo muy, muy planificado, este, pero ando haciendo de todo un poco, ¿no? Pero ahorita enfocada en el teatro y muy feliz porque todos los días es un público muy bonito que aplaude, que dice, ay, a mí me pasó así, qué bonita la obra. No sé, es una obra muy especial, de verdad. Y hablando también de, de, de romances y todas estas cosas, este, y, y, bueno, tú estás en una radio que obviamente es una radio que habla del amor. Sí. Este, ¿has sentido tú también que la, la comunicación dentro del radio, sobre todo en, en estos formatos que, que, de, de la ilusión, del amor ha cambiado en los últimos años? Claro. ¿Cuál es, cuál es, cuál es ese, esa, esa transformación que tú has vivido desde cuando entraste hace años y el discurso de amor que hay en la actualidad, ¿no? Sí. Bueno, yo veo una transformación en la mujer en general, ¿no? Siento que la mujer ahorita, la verdad, sí es mucho más empoderada que antes, quiere, se quiere enamorar. Y también, hay, claro, lo del enamoramiento, pero allá no hay esta como, esta, como idealización que había antes en las radios románticas, ¿no? No, no, no puede haber porque no es, no es la realidad, ¿no? Y creo que tratamos de, de hacer que todas las mujeres se sientan contentas porque la realidad es que cuando uno crece, no todos tenemos la familia feliz, ni el papá, la mamá, el hijito. Y no todas las relaciones están perfectas en todo momento. No todas las relaciones son iguales, no todo el mundo está feliz, este, casada. Hay gente que quiere, no se quiere casar, hay gente que no quiere tener hijos, hay gente que solo quiere tener un hijo como yo, y me dicen, ¿y por qué la parejita? Hay gente de todo tipo, para todos los gustos, y yo creo que todos los seres humanos tenemos que sentirnos felices con nuestra decisión, ¿no? Y no tratar de encajar en ese qué dirá, en lo que te dice la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que... Y está bueno hablarlo, que eso está bueno también, ¿no? Sí, claro, claro, porque la gente se sienta... Y sobre todo en medios. En medios, para que la gente se sienta identificada y se sienta feliz, ¿no? Porque creo que antes los medios eran de una manera, entonces si tú no estabas dentro de eso, te sentías triste, oye, pero ¿por qué yo no, no? Y la verdad es que yo tengo amigas solteras, casadas, vivas, divorciadas, de todo, ¿no? Y son felices cada uno con lo que tienen, ¿no? Y sobre todo los discursos reales, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Que, bueno, no siempre de repente quieres extender tu familia, no siempre quieres ser madre, o de repente también eres mamá y también te cansas, ¿no? Y quieres vacaciones para ti. Y estás desnuda y estás angustiada y te sientes mal y no te va bien, o de repente estás casada y tienes 10 años de relación y te sacaron la vuelta, y chao, se acabó esa relación, o de repente quieres perdonarlo y es tu problema también. ¿Y qué es lo más loco que has escuchado en la radio? ¿Cuál ha sido dentro de...? Porque en la radio siempre pasan cosas extrañas, acá vamos a hacer un episodio especial. ¿Qué ha sido lo más anecdótico y lo más extraño que has vivido en radio? Bueno, a ver, ¿tú cómo has trabajado en radio? Bueno, en Radio Corazón, de hecho, la gente se abre muchísimo. Tú ya eres, no estoy de psicología, pero yo soy como la escuela, la coach, la doctora. La gente se abre mucho y cuenta de historias muy reales y muy duras también. También, sí. O sea, nosotros acompañamos a gente que está en un hospital, que está en una clínica, que ha perdido un hijo. Yo creo que eso es lo más triste, lo más duro que yo he escuchado, es alguien que me viene a pedir que uno la motive y que ha perdido un hijo. Yo creo que eso es lo más triste, lo más duro que me ha pasado a aconsejar o decir, guau, ¿cómo motivo a alguien así, no? Pero de todo, entre pérdidas, maltratos, cosas horribles. Pero yo creo que lo que hace uno en la radio es acompañar a la gente y eso es lo más bonito. ¿Y lo más anecdótico o alguna historia extraña que te haya pasado en el mundo de la radio? ¿Qué no me ha pasado? Ay, no sé, alguien que se haya pasado de malcriado, de repente, por ahí un extranjero que no sabe que yo soy casada y que soy actriz, ¿no? Quiere, cree que soy, no sé, pues, y se puede mandar con algo un poco desagradable. O sea, he visto, de hecho, así como gente muy linda que he entrevistado, gente que tú, se te cae todo y dices, ah, él era, ¿no? Un artista que tú puedes idealizar y de repente sos malcriado, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí, eso pasa mucho, ¿no? Con músicos, ¿no? O sea, con cantantes súper famosos que tú dices, ¿qué? ¿Qué? Qué malcriado, qué feo, ¿no? Pasa muchísimo. ¿Qué lindo el baladista? ¿Qué? ¡Qué poco amoroso! Sus canciones muy de amor, pero él no tanto. El amor y le recontan hasta cagüeltero, ¿no? Es la verdad. Así es. Entonces, ya tú ves el detrás de cámaras, pues. Muy bien, con yo. De micro. De micro, de canciones, detrás de las canciones. Muchísimas gracias por la conversa. Esperamos tenerte en una próxima oportunidad. Gracias. Ya saben de cuándo, cuándo va la obra así nuevamente para que no se pase la info. Marli, tú también. Por favor. Estoy en el Teatro Marzano, estoy con Sergio Baliani, que está muy divertido, Sergio, porque, bueno, tenemos escenas muy, muy cómicas que vamos como al extremo y escenas un poquito dramáticas también, porque es una obra muy bonita que tiene comedia y drama. Se llama El Próximo Año, la misma obra. Nos queda solo un mes de temporada. Las entradas vuelan, así que cómpralas en Teleticket. Los esperamos. Muy bien, así que ya saben, vamos a ir a chequear todas la obra de Connie y de Sergio para ver ahí cómo se da esta química de amor en la vida real y en las tablas. Se traspasa un poco, la verdad. Muy bien, así que hablando de cine, entretenimiento y todo lo demás, tengo algo muy importante para contarte. Cine, entretenimiento, teatro y más en donde? Aquí, en Cuponidad. Una forma inteligente y fácil de vivir, compartir y disfrutar de los mejores planes. Ya sabes, ingresa a www.cuponidad.p y descubre todas las ofertas que hay para ti. Y no solamente el cine, sino también hay otras ofertas buenísimas para que pases un fin de semana espectacular. Así que, si quieres pasarla bien también, checas las otras entrevistas que tenemos por aquí. Tenemos ahí varias conversas que están, no es por nada, pero están bastante interesantes. Así que también se te va a pasar el tiempo alto. Que mi nombre es Marli Pizani. Gracias por chequear esto. Ya sabes, si tienes alguna por ahí idea de quién podemos traer por acá, dale like, comenta, comparte. Y por supuesto, compártenos en las diversas redes sociales que también solemos aparecer por ahí, a veces en Instagram y TikTok de la República. Nos vemos en una próxima ocasión, así que dale like y comenta. Chau, chau. Gracias, Coni. Gracias. Nos vemos. Chau. 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 Chau.